Si eres fan de Fórmula 1 y no estás metido en una cueva, entiendo que ayer te enteraste de la noticia del bombazo por el cual Franco Colapinto va a correr con el equipo Williams durante el resto de la temporada de Fórmula 1 en este año 2024 en sustitución de Logan Sargent. Bien, este no es un vídeo en el cual vais a opinar del fichaje, si queréis ver un vídeo donde opino el fichaje lo dejaré por aquí, en mi otro canal, Pit Talk, donde hablo de actualidad de Fórmula 1 pero en este canal nos dedicamos al videojuego y es de eso de lo que vamos a hablar. Cuando se anunció ayer el fichaje de Colapinto y que iba a correr de hecho el primer Gran Premio en Monza en tres días va a correr ya su primera carrera y oye, tras ver el anuncio me entraron ganas de hacer una carrerita con Franco Colapinto corriendo para Williams y simulando ese debut que va a tener en unos pocos días en el Gran Premio de Italia en Monza, ¿no? Simulando ese debut de Colapinto en Williams. Me parecía una idea interesante, curiosa y esto es algo que realmente se puede hacer porque es verdad que este año el juego de Fórmula 1 ha incluido la novedad de poder hacer un modo de trayectoria con piloto real, pero que eso es una cosa súper básica, pero es verdad que ha incluido otra que también me parece bastante buena, me parece una muy buena idea sinceramente y es el hecho de que también puedes hacer lo mismo con un piloto de F2 pero no necesariamente pasando por F2, es decir, tú puedes empezar un modo trayectoria con un piloto de F2 pasando directamente a un equipo de Fórmula 1 y haciendo uso de esta herramienta iba a hacer yo mi video debutando con Franco Colapinto en ese equipo Williams y en el circuito de Monza. Y es un video que, oye, me apetece bastante hacer por la situación que se ha dado y digo, oye, puede estar gracioso y puede estar interesante hacer ese video, ¿no? simulando el debut de Franco Colapinto. Tan sencillo como empezar un modo trayectoria con un piloto de F2, como estáis viendo en pantalla poner un calendario reducido de 10 carreras y poner Monza la segunda para rápidamente simular una de las dos y pasar a Monza o sea, es bastante fácil, si no te quieres hacer un modo carrera entero ir directamente a ese Gran Premio, ¿no? Bien, pues yo esta mañana me he despertado completamente dispuesto sin ningún tipo de duda a grabar este video con muchas ganas debo decir, cosa que no me pasaba desde hace bastante tiempo con este juego, porque este juego ya sabéis como está pero oye, de alguna manera me habían entrado ganas de correr algo que no fuera modo trayectoria y digo, venga, vamos a por ello pero claro, hay un problema hay un problema y de ahí la miniatura espera sentado amigos, el juego de Fórmula 1 2024 tiene los Fórmula 2, sí los tiene pero tiene los Fórmula 2 del año 2023 y a ver, que esto no es nuevo, que esto ya da la salida ya lo sabemos, que los Fórmula 2 no estaban de salida claro, de salida es que el tema, amigos, es que el tema es que estamos en septiembre prácticamente quedan tres días para septiembre quedan tres días para septiembre el parón de Fórmula 1 ya ha pasado incluso y aquí en el videojuego de la temporada 2024 siguen sin estar los Fórmula 2 de 2024 o sea, que ya era inadmisible y ya lo dije yo, de hecho, en el videoanálisis cuando el juego salió, ya lo dije que es completamente inaceptable, ¿no? que el juego salga de la temporada 2024 salga sin todos los coches de 2024 me parece inadmisible pero claro, ya esto supera el umbral de, no sé de la poca vergüenza porque como digo, estamos ya en septiembre el juego salió el 31 de mayo por allá, no me acuerdo cuándo y aquí estamos ya, entrando en septiembre tocando ya la segunda parte y final de la temporada y esta gente ni se ha molestado todavía en meternos los Fórmula 2 de 2024 se están riendo de nosotros y es que mira, podría subir yo este video y mañana, o de hecho, a las dos horas de subirlo anunciar que van a meter los Fórmula 2 de 2024 mañana y es que el video seguiría siendo válido porque me da exactamente igual van tarde van tarde desde el día de salida pero cada día que pasaban muchísimo más tarde todavía porque lo que no puede ser es que un videojuego que sale anualmente no tenga el contenido actualizado desde el minuto cero ¿cómo puede ser que hayamos normalizado tener los Fórmula 2 del año anterior durante gran parte del tramo en el que el juego está al mercado? porque vamos a ser sinceros la mayoría de gente juega también al principio y durante la temporada en marzo, en abril el juego está ya muerto o sea, vas a meter los Fórmula 2 nuevos cuando el juego ya esté muerto cuando no lo jueguen y cristo ¿no? claro buenísima idea pero es que sinceramente no es solo eso porque yo he dicho al empezar este video que este tema de Franco Colapinto y tal me había animado a mí a correr a jugar al juego ¿no? sin ser modo trayectoria, insisto y yo creo que esto le habrá pasado a más gente porque yo creo que mucho fan de Fórmula 1 le gusta jugar en base a la actualidad ¿no? a las cosas que pasan y cuando hay gran premio en un circuito pues la gente que le gusta jugar en ese circuito cuando hay un fichaje la gente le mola pillar ese coche ese piloto nuevo tal entonces yo creo que este anuncio de Franco Colapinto creo que ha animado o creo que no habré sido el único al que le han entrado ganas de decir oye pues me apetece correr con Franco Colapinto en Williams en Monza o donde sea o hacerme un modo trayectoria incluso con Franco Colapinto en Williams porque creo que realmente es un incentivo y es que estoy seguro de que habrá un montón de gente que igual que yo llevaría algún tiempo sin jugar y ha dicho venga pues me voy a hacer un modo carrera ahora que llevo tiempo sin jugar tal esto me han entrado ganas de jugar oye se ha metido en el juego ha intentado hacerlo y se ha dado cuenta de que Franco Colapinto no está en el juego porque es piloto del 2024 y no de 2023 o sea de verdad el juego este año no está para estas tonterías el juego este año está mal está peor que nunca la situación es más crítica que nunca Codemasters no se puede permitir estas tonterías porque si los pocos incentivos que tiene la gente para jugar porque el juego está muerto esa es la realidad hay muy poca gente jugándolo regularmente y de hecho yo mismo ya lo único que voy a jugar en este juego es el modo trayectoria que es lo único que mínimamente me llama la atención yo no pienso hacer más vídeos de los grandes premios del fin de semana porque es que de verdad que me aburre hacerlo en el juego ya es una cosa que llevo haciendo años que siempre he hecho y os dais cuenta que este año ya las últimas carreras no las he hecho solo he hecho Holanda y porque llevaba un mes sin jugar y me apetecía un poco pero de normal no lo voy a hacer más porque estoy hasta las narices del juego lo único que como digo voy a seguir jugando es el modo trayectoria y estoy seguro de que habrá muchísima gente que es que directamente ni lo juega o sea que no estáis Codemasters para permitiros estas tonterías y daros este lujazo de no darle al jugador el contenido actualizado insisto ya de por si hay pocas motivaciones para jugar a este juego estoy seguro de que la gente en general no tiene ganas de jugarlo como para desperdiciar las pocas oportunidades en las que la gente quiere jugar al juego porque ya digo estoy seguro de que más de uno le habrá entrado el gusanillo de jugar con Colapinto en Williams estoy seguro y nadie de los que quería jugarlo ha podido jugarlo seguramente se han cabreado al ver que no podían y han vuelto a cerrar el juego hasta vete a saber cuándo y probablemente aquí alguno aparecerá diciendo que bueno que esto no es nuevo que esto no sé que nos estás contando esto no es nuevo bueno ya sabéis que yo cuando algo está muy mal no me gusta dejarlo ir no me gusta decir bueno está mal se dice una vez y ya está no perdona si algo está mal no se corrige además no mal esto es inaceptable esto no es un pequeño fallo del juego no estamos hablando de contenido base del juego que tendría que estar de día cero vale entonces claro yo lo que no voy a hacer como bien comprenderás además como creador de contenido del juego me siento en la responsabilidad de ello de porque algo esté horriblemente mal del día cero yo ya no lo voy a recordar el resto del tiempo obviamente no voy a estar todas las semanas haciendo un vídeo de fórmula 2 pero me ha parecido correcto tres meses después por lo menos en un momento así en el cual yo creo que la gente como digo ha querido jugar con cola pinto y no ha podido hacerlo me ha parecido un momento muy interesante para recordar recordar que efectivamente si alguno tiene intención de jugar con los fórmula 2 2024 pues que se espere sentado que se espere sentado un buen rato porque a saber cuando lo tienen pensado hacer ya digo que lo van a meter en noviembre en octubre cuando ya a nadie le importe una mierda esta temporada de fórmula 1 que ya estará terminada prácticamente es que es lo que no entiendo la estrategia es absurda y de verdad con esta pasividad y este nivel tan paupérrimo que tenemos este año en el juego todo lo que se merecen es que no lo compren nadie el juego y esa es la realidad tío y si en el 25 no despiertan yo ya no sé ni qué hacer aquí de verdad porque yo ya no puedo más con este juego o sea de verdad los que me estáis viendo en el modo trayectoria ya me estáis viendo sufrir porque es que no hay manera no hay manera yo ya fuera del modo trayectoria como digo ni pienso jugarlo pero es que en el propio modo trayectoria la jugabilidad es que no te ayuda en absoluto entonces nada es un poco desesperante pero bueno simplemente quería hacer un vídeo frustrante la verdad yo personalmente como digo también es que ya ni me acordaba de los fórmula 2 pero es que daba por hecho que ya estaban yo me he despertado esta mañana completamente seguro de poder grabar el vídeo con cola pinto he ido a encender o sea lo he puesto todo he puesto el volante he puesto el juego digo vale venga vamos a hacer una carrera en monza he puesto y cuando he intentado entrar en el modo no estaba cola pinto y sinceramente ya es que por mucho que la reglen a estas alturas es que el estropicio está hecho pero bueno F94 un día más dejando las peores sensaciones de cualquier juego de fórmula 1 en muchísimos años si os ha gustado el vídeo como siempre se agradece un like comentarios desde el respeto por mi parte esto ha sido todo y nos veremos en el próximo ¡Gracias!